Pues nuestro invitado de esta tarde es Krikor Mekitarian, gran maestro de 2554 de Brasil. ¿Cómo estás, Krikor? Hola, muy bien, gracias. Bueno, he visto que has terminado ya tu partida. Empaté contra un peso pesado, Mamediabro. Cuéntanos un poquito cómo fue la partida. Ah, sí, muy buenos resultados. Yo tenía una posición buena de la abertura, creo, y llegamos a tener un final muy pareo, entonces fue más o menos sencilla la partida y hicimos hablar en las Jogadas 40, sí. Pues un empate con las piezas negras. Esto te deja las piezas blancas para mañana. ¿Cómo enfocas tus chantes en la partida de mañana? Es un buen comienzo hoy y, bueno, después a ver qué pasa mañana con las blancas, pero claro, con negras es en un mes de dos partidas tan corto, es muy bueno acertarlo con negras e intentar hacerlo con blancas. Obviamente con Mamediabro, todo lo que sea puntual es excelente. Si llegas a conseguir superar al ritmo de las rápidas, ¿crees que tus chantes mejoran en ese momento? Creo que sí, en general sí, los jugadores más favoritos creo que siempre tienen más chances en la clásica, entonces en la rápida sigue siendo super difícil, claro, pero hay un poco más chances de errores, mismo de los mejores, entonces, pero igual tengo que jugar con blancas para intentar algo mañana, seguro. Lo primero es la partida de mañana, por supuesto. Cuéntanos un poquito el viaje que tuvisteis, no solo tú, sino la delegación brasileña, que me consta que fue muy complicada y vi un tuit tuyo al respecto. Sí, sí, en realidad no nos dejaron entrar en el vuelo, entonces tardamos dos días para salir de Brasil, por cuestión de la empresa, que no nos permitió por una cuestión de venir hasta Rusia, y bueno, al final tardamos dos días para salir y llegamos acá en el 10 y teníamos planeado de llegar en el 8, para tranquilo quedar cuatro días antes y llegamos un poco un día antes de la abertura solo, entonces fue un poco raro, pero al final llegamos y conseguimos descansar un poco. Bueno, y aquí estáis bastante a gusto, me imagino, ¿no? La zona, el hotel, todo lo demás. No, no, está buenísimo, está buenísimo, aparte el clima está muy bueno, ahí salimos a caminar siempre y tenemos calor acá que está muy bueno, en Brasil está un poco frío ahora, entonces me encanta acá eso. Bueno, pues muchísima suerte para mañana y a ver si te llevas el triunfo para Brasil. Dale, gracias.